Este es un ginecólogo que está en la consulta, atendiendo a una señora, en la cama de ginecología. Déjeme ver, que observa. Y eso entra la enfermera y le dice, doctor, su hermano nos está llamando, pero dile que estoy ocupado, que no puedo, dice, dice que es de emergencia. Dice, dile que le ha dado el teléfono, le ponen el teléfono al hombre y le dice, ah, dime, mi hermano, ¿qué? ¿Llegate? ¿Dónde estás? En el aeropuerto. ¿En el aeropuerto? Bueno, vas a todo el ayuno. Ahí. En la, en flag, el doble a la derecha. Ah, y sigue. Y en la 87, hace la izquierda. Ahí hay una rotondita ahí, 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 ahí. Sigue derecho. Y a la derechita, bajaba de la casa. Ok. Bueno, acaba. Se baja la mujer de la mesa y dice, doctor, ¿por qué no le vuelve a repetir la dirección a su hermano? Porque yo creo que anda perdido. Le gustó.